El Gustavo revela la infinidad, ¿eh? Una falta de sacajía Vamos Un, dos, tres, y... Cuentan las estrellas Y la clara luna Entre tanto insomnio Que había un paisano Perdido en la altura Recorriendo cura Se perdió aquel hombre Entre charco y ruda No fueron las copas Del vino en la puna Tanto bailaron las estrellas Tanto que perdieron la huella Tanto bailaron las estrellas Tanto que perdieron la huella Ay, mi vida del paisano Con su corrito a la mano La luna perdió su paso Un, dos, tres, y... entre llanto y furia, porque aquella noche, vieron a la estrella, bailar con la luna, llevaba en su mano, de la cuna de loco, y en el mocoroco, se perdió el paisano, Tanto bailaron las estrellas, tanto que perdieron la huella, Tanto bailaron las estrellas, tanto que perdieron la huella, Ay, mi vida del paisano, con su gorrito en la mano, la luna perdió su paso, Sen guitars, tanto que perdieron la huella, Mia, mi vida del paisano, con su gorrito en la casa.